El día de hoy prepararemos un chimichurri. Necesitaremos perejil, dientes de ajo, un poco de culantro, también orégano, sal, pimienta, vinagre balsámico, vinagre de manzana, vinagre transparente o tinto, un poco de hojuelas de pimentón picante y regular aceite de oliva extra virgen. Vamos a preparar todo en nuestra procesadora. Comenzaremos. En un platito voy a poner un poco de orégano, un poco de sal, también de pimienta al gusto. Ahora agregaré vinagre balsámico, más o menos una cucharada. También del vinagre de manzana, una cucharada. Y vinagre transparente o tinto, una cucharada solamente. Ahora un poco del pimentón en hojuelas picante. Esto es al gusto. Puedes picar pimiento también. Tengo el aceite de oliva y vamos a agregar regular aceite de oliva extra virgen. Ahora vamos a mezclar todo para que todos nuestros ingredientes se incorporen bien y te va a quedar como especie de una vinagreta para ensaladas. Así como estás viendo. Ahora tomaré el perejil y lo voy a deshojar y meter en el procesador. Lo mismo vamos a hacer con el culantro. Tapamos el procesador y llevamos a procesar. También puedes picar todo esto con un cuchillo. No pasa nada. Así te ha quedado. El perejil y el culantro procesado lo agregaremos en nuestra tacita con nuestra vinagreta. Ahí mismo agregaré como 5 o 6 dientes de ajo y los vamos a procesar. Te va a quedar así. Y lo vamos a agregar junto con nuestro perejil, culantro y vinagreta. Ahora vamos a mezclar todo muy bien hasta que se incorporen todos estos ingredientes. Y ese es el resultado final de la receta de mi chimichurri. Espero les haya gustado. Les prometo que les va a encantar esta versión. Todos me la piden. Gusta mucho. Se termina mi receta y me encanta. Suscríbete a mi canal para más. Bye.